La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Ramés Fernández Ezequiel capítulo 24 comenzamos a leer el verso 15 en adelante Ezequiel 24 15 en adelante dice lo siguiente Vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre es aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos No endelles ni llores ni corran tus lágrimas Reprime el suspirar no hagas luto de mortuorios Ata dice tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con reboso ni comas pan de enlutados Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer Y a la mañana hice como me fue mandado y me dijo el pueblo No nos enseñarás que significan para nosotros estas cosas que haces Y yo les dije la palabra de Jehová vino a mi diciendo Di a la casa de Israel así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo profano mi santuario la gloria de vuestro poderío El deseo de vuestros ojos el deleite de vuestra alma Vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada Y haréis de la manera que yo hice No os cubriréis con reboso ni comeréis pan de hombres en luto Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies No endecharéis ni lloraréis sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades Y gemiréis unos con otros Ezequiel pues os será por señal según todas las cosas que él hizo haréis Cuando esto ocurra entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor Y tú hijo del hombre el día que yo arrebate a ellos su fortaleza el gozo de su gloria El deleite de sus ojos del anhelo de sus almas y también sus hijos y sus hijas Ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo Y dice hablarás y no estarás más mudo y le serás por señal y sabrán que yo soy Jehová Que Dios nos bendiga y nos edifique a través de la palabra Vamos a ubicarnos en el contexto de este pasaje para luego explicar la enseñanza o las enseñanzas que Dios tiene para nosotros Ezequiel fue un profeta que desarrolló su ministerio En el año entre los años más o menos vamos a decir en diríamos en el 600 antes de Cristo para redondear el número Él fue contemporáneo de Jeremías Ustedes saben que en el año 722 antes de Cristo las 10 tribus del norte El reino del norte llamado Israel fue llevado cautivo por los asirios y fueron esparcidos por todas las naciones Luego aproximadamente unos 130 años después le pasó lo mismo a Judá Fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años Ustedes saben la historia bíblica y Dios en su misericordia mandó profetas a Israel Jeremías desarrolló su ministerio en el pueblo Él anunció por muchos años que el cautiverio venía como consecuencia de los pecados de Judá Especialmente los pecados de los reyes de Judá Entonces Nabucodonosor que era rey de los caldeos, rey de Babilonia Invadió tres veces a Judá, la primera vez en el año 605 Y dice la palabra que se llevó como 10 mil cautivos Entre ellos estaba Daniel, la primera vez que invadió La segunda vez que invadió debido a que puso un rey y este no le fue leal Fue en el año 597 En esa ocasión se cree que se llevó a Ezequiel La tercera vez que él invadió fue en el año 586 En esa ocasión vino lleno de enojo Rodeó, sitió la ciudad aproximadamente por dos años Y después vino y destruyó totalmente la ciudad Destruyó el templo, destruyó los palacios y las casas de los príncipes Destruyó todo, volvió todo ceniza Se llevó a todos los, se llevó un gran número de personas Y dejó solamente unos campesinos Y unas cuantas personas que quedaron con Jeremías Que luego fueron a Egipto Ese es el contexto Así que mientras Daniel estaba haciendo Desarrollando su ministerio en la corte de Babilonia Jeremías estaba allá en Sion, en Jerusalén En Judá Ezequiel estaba con los cautivos Y Dios muchas veces en visión Lo llevó a diferentes lugares Y él vio desde Babilonia Todas las cosas que estaban aconteciendo en Judá Inclusive una vez lo metió en el templo Hijo del hombre ven a ver las abominaciones que se hacen en el templo Y vio cosas terribles que se hacían en el templo O sea que y ustedes saben que el libro de Ezequiel Se caracteriza por las tantas visiones extrañas Que Dios dio al profeta Entonces El profeta aquí Le da un mensaje A los que están en cautiverio allá Que para ellos era imposible que el templo fuese destruido Entonces Dios se lo quería ilustrar En una manera fuerte Que lo pudieran entender Y sucede que al profeta le chocaron el carro Al profeta lo botaron del trabajo No fue eso Eso no es nada Miren lo que le pasó Lo que Dios hizo No es el diablo Dios El bueno No dejó de ser bueno por hacer eso Dice aquí Hablé al pueblo por la mañana Y dio el mensaje Y a la tarde Murió mi mujer Y a la mañana Hice como me fue mandado ¿Usted entendió? Sucede que Dios Para enseñar algo a Israel Sacrifica al mensajero Al profeta Y para tomarlo como una ilustración Lo pone a ser algo Que humanamente hablando No es solamente duro Porque duro no dice nada Difícil no dice nada Y Dios le quita a su mujer En menos de un día Dio el mensaje por la mañana Muy contento Quizás no sabía lo que le esperaba Quizás lo sabía Pero yo sé que en la tarde Se le murió la mujer Por la mañana Subraya esta palabra Hice Diga conmigo Hice Como Se me ordenó Eso se llama Obediencia Lo que se me ordenó fue No llorar No suprimir El suspiro No hacer luto En vez de no cocinar No comer Comer Y preparar comida Y comportarme Como que no ha pasado Nada Yo no quiero Concentrarme tanto En lo que esto significaba Porque eso no es el mensaje Para mí Que Dios me ha ministrado La enseñanza Para mí es Radamés Hasta donde Llega tu obediencia Radamés Hasta donde Llega tu sujeción Y cuando yo leía esto El Espíritu Santo Me hizo mirarme Y yo personalmente Creía Que yo era una persona Muy sacrificada Por la obra de Dios Pero cuando Jehová Me pasó por aquí Yo no sé Porque Otras cosas Yo he leído Pero aquí Dios Me agajó Me acabó Yo cuando leí Dios mío Me tiré al piso Perdona Toda queja Toda sospecha De que yo he hecho Algo por ti Me avergüenza Cuántas veces Yo Me he puesto A cuestionarte Personalmente Cuántas veces Yo he querido A través de la oración Y de mis lágrimas Cambiar tu plan Para yo no sufrir nada Cuántas veces Yo he caído En la moda De estar Confesando Cosas buenas Para salir De los problemas Y de rechazar La realidad Que vivo Para 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 Como hacen algunos Para caer En un escapismo Espiritual Como por ejemplo Cuando viene Una enfermedad O algo Comenzar a decir Si yo reprendo No recibo Enfermedad Y negando Que está No, no hay nada Tengo cáncer Perdón No tengo nada Y con una Eso es Eso es Eso es Una estrategia Psicológica Ni no es espiritual Es carnal Porque es un recurso De negar La realidad A través De una fe Que no es Genuina Porque la fe Genuina No niega La realidad La fe Genuina Dice como Josué Hay gigantes Hay murallas Parecemos Langosta Delante de ellos Pero esa tierra Nuestra Porque Jehová Nos la prometió Y nos lo comeremos Como pan Pero ahora usamos La oración Para cambiar A Dios Cuando la oración Es para cambiarnos A nosotros Porque Dios No está extraviado Lo que estamos Extraviados Somos nosotros Y usamos Hasta apelamos Al amor Señor Mira Tú me amas Tú me lo has dicho Tantas veces Y le estamos diciendo Cambia el propósito Y dice Yo no puedo Cambiar el propósito Todo lo contrario Te di la gracia De ser parte Del propósito Y este es el propósito Te he elegido A ti para hacer eso Y no lo voy a cambiar Mi propósito Ni tus lágrimas Ni tu lloro Ni tu resistencia Van a cambiar Mi propósito Que tal que Dios Hubiera ido A Betania Se siente En una junta Que junta Que nada Que junta Y hubiera dicho A Lázaro Sabes Lázaro Tengo un plan Con tu vida Dime Señor Te voy a mandar A la tumba Cuatro días Que te parece Y después Te voy a resucitar Quieren ustedes Que Lázaro hubiera Levantado la mano Estoy de acuerdo Señor Lázaro hubiera dicho Señor No tienes otro plan Ya que tú eres El solo sabio Dios Pero gloria a Dios Que el Señor Siempre ordena Y generalmente No explica nada Él dice Sal De tu tierra Y de tu parentela Lázaro Él no te da un mapa Y te dice Mira allí En Egipto Te van a querer Tomar la mujer Y matarte a ti En Gerard Te va a pasar esto En Betel Aquello No Sal Nada más Y ni la pimienta Se la da Eso es sal Pero nosotros Y en el siglo XX Que todo es Automático Microwave Todo cómodo Hasta el garaje No me tengo que levantar De la cama Y la psicología Dice Oye Para que sufrir Pare de sufrir Y el Dios Que estamos adorando Es un Dios Como los El Dios Que tenían Los atenienses El Dios desconocido Porque lo hemos Desfigurado Tanto Con nuestras filosofías Y con Nuestras Formas Que hemos creado Un Dios A nuestra imagen Y semejanza Y no hemos Aceptado El Dios De la Biblia Que nos Cambia a nosotros A su imagen Y semejanza Amén Gloria a Dios Pero aquí Pero aquí No dice Que Ezequiel Le dijo Al Señor Señor Me resulta Extraño Que un Dios Como tú Que tiene Mil soluciones Donde yo No encuentro Ninguna Se te ocurra Esa No hay 999 Por ahí Otras Pobre Mujer Mía Que me Ha Compañado En el Ministerio La madre De mis Hijos Mujer Que yo Amo Ahí dice Que era La delicia De su Corazón Lo que Era el Santuario El templo Para los Judíos Era la Mujer Para Ezequiel Miren Como dice Miren Aquí No está Hablando Ezequiel No era Como un Hermanito Que yo Conocí En mi Infancia En el Señor Que decía Hablando De la Mujer Mátala Señor Porque se Quería Casar Con Otra No 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 Hay Algunos Que están Deseando La Muerte De su Pareja Porque Porque Están Mirando Por Otro Lado Pero Aquí Hay un Hombre Que dice La Palabra Aquí En el Versículo 16 Hijo De Hombre Es Aquí Que Yo Te Quito De El De Tus ojos Eso Me Dice A Mí Que Se Quiera Má Su Mujer El Que Encontró El Bien El Que Encontró Mujer Halló El Bien Y Halló La Benevolencia De Jehová Y Se Tiene Tiene Matrimonio Porque Ahí Dice Que Jehová Lo Eligió A Él Como Señal Porque Veía El Amor Que Le Tenía Esa Mujer Si No La Señal No Se Iba Para Nada Porque Tenía Que Buscar Un Amor Que Se Pareciera Al Amor Que Los Hidios Tenían Por El Templo Porque Esa Era La enseñanza Así Que Hemos Hablado Mucho De Abraham Que Sacrificó A Su Hijo Por Aquí Dios Me Habla De Un Hombre Que Sacrificó A Su Mujer Y Ustedes Saben Hermanos Que Muchas Veces Cuando Hay Un Parto Y El Nino Está En Peligro Y La Madre También Se Llamas A La mayoría De Los Esposos Dicen Hay Dolor Tengo Que En Este Conflicto Entre Dos Alternativas Desagradables Para Mí Que Se Muere Mí Yo Quiero A Mi Mujer Generalmente Se Decide Así Eso Me Dice A Mí Que El Amor A La Mujer Cuando Se Amar De Verdad Es Más Que El Amor A Un Hijo Aquí Dice Y Yo Hice Como Se Me Orden Y Al Otro Día Salió Sin Suspirar Y Nada Como Si Nada Tuviera Pasado Predicado Pregunta Que En Ustedes Que Un Dolor Terrible En Su Corazón Y Por Mandato No Pude Expresarlo Así Que Tenía Que Suprimir Todo Lo Que Sentía Para Obedecer A Mi Dios Y Para Que No Se Da Ni La En 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 Ahora Usted Se Sienta Cuatro Veces Por Semana Ahí A Recibir La Palabra Y La Palabra No Le Cuesta Nada Pero Aquellos Aquellos Hombres Que Nos Dejaron La Palabra Aquellos Hombres Que Fueron Los Forjadores Que Vivieron La Realidad De Las Cosas Que Son Verdad Para Nos Otros A Ellos Si Le Costó Y Dios Me Hizo Entender Cuanto Cuesta Una Verdad De Dios Y Como Hoy No Se Aprecia Una Verdad De Dios Esa Enseñanza Que Que Dios Hoy En el Siglo 20 Lo Toma Para Bendecirte Amén Gloria a Dios Y para Decir A Todos Pero Especialmente A los Ministros De Dios Que Cuando Jehová Te Llama Él Es Soberano En Tu Vida Y la Obediencia Debe Ser Absoluta Incondicional Y Sin Replicar Nada Y No Importa El Precio Que Haya Que Pagar A Dios Hay Que Obedecerle Amén Y La Obediencia Al Señor Le Facilita Al Señor Cumplir El Propósito Contigo Y Con La Iglesia Dios No Tiene Que Darte Explicación De Lo Que Va A Hacer Dios Simplemente Te Instruye Y Tú Tienes Que Seguir La Instrucción No Importa El Precio Que Tengas Que Pagar Por Obedecerla Esto Es Demasiado Absoluto Para Los Relativos De Hoy Demasiada Enseñanza Para Una Iglesia Que No Voy Que Obedece Ni Que Obedece Poco Que Ni Siquiera Piensa En Eso Y Yo Veo Ahora Nuestras Luchas Con Dios Cuantos Recursos Saben Ustedes Los Psicólogos Analizan La Conducta Humana Y Hay Unos Recursos Psicológicos Que Se Llaman En Psicología Defensas Psicológicas Que Son Recursos Que Tienen Ser Humano Frente A Situaciones Racionalismo Por Ejemplo Con Una Persona Vencida Por Una Situación Inventa Algo Para Sentirse Bien Y No Aceptar Que Fracaso O Que No Puede Otro Echarle Culpa A Los Demás Adán La Mujer Que Me Diste Cada Rato Estamos Culpando A Los Demás De Nuestros Problemas En Vez De decir Yo Soy Culpable Yo Soy Responsable Yo Tengo Que Asumir La Responsabilidad Ah Pero Nos Sentimos Bien No Los Demás Como El Estudiante Que Dice Yo No Pasé Porque La Maestra Siempre Pone Los Puntos Difíciles En Vez De Decir Anoche Me Puse A Película No Estudié Y Me Pasó Por Eso Pero La Próxima Lo Va A Ser Mejor Entonces En El Cristianismo Se Han Tomado Los Textos De La Biblia Para Para Explicar Dios No Puede Ser Tan Malo Dios Es Amor Pero Para Abadir Mi Responsabilidad A Veces Decimos Es Un Trato De Dios Es Es Una Negligencia Mía Me Está Pasando Esto Por Cabezón Por No Oír A Dios Por Tu Negligencia Y Tus Fracasos Como Otras Veces Cuando Estamos Una Desgracia O En Un Problema Esto No Puede Ser No Puede Ser No Puede Ser Yo No Sé El Señor No Puede Hacerme Esto A Mí Imposible Señor Me Llamó A Victoria No Hay Problema Que Es Esto Yo No Recibo Eso Dígame No Esa La Predicación De Hoy Yo No Recibo Eso Pero Eso No Es Lo Que Yo Encuentro En La Biblia Desde El Génesis Hasta El Apocalipsis Especialmente El Antiguo Testamento Los Antiguos Todos Se Lo Atribuían A Dios La Mujer No Parió Jehová Es Aromatriz Los Iniciones Ganaron La Batalla Jehová No Se Entregó En Manos De Los Enemigos No Pero Hoy No Dios Es Amor Eso No Puede Ser Eso No Está De Acuerdo A La Promesa De Que Somos Victorios En Cristo Jesús Dios Mío ¿Y Qué Es Esto No Se Parece Eso No La Biblia Que Yo leo Y Saben Eso Nos Ha Afectado A Los Ministros También Porque Claro Estamos En Un Ambiente Donde Esa La Predicación Y Hay Libros Y Son Autoridades Y Numerosos Y Como Tienen Mucha Gente Y Donde Hay Mucha Gente Están Los Políticos Y Está Todo El Mundo Y El Éxito Se Mide Por Números La Gente Cae También Y Dice Lo Dijo Un Grande Eso Es Verdad Pero La Verdad No Se Mide Por La Grandeza Del Que Lo Habla Si No Si El Que Habla Habla De La Grandeza Del Que Mandó hablar Yo veo Que Los Ministros De Aquellos Días Cuando Eran Llamados Recibían El Recibían El Llamamiento Como Una Honra De Dios Y Vivían Para Honrar Aquel Que Lo Había Llamado Y Jehová En Meditando En Esta Palabra Me Hizo Entender Lo Que Dice La Palabra En El Nuevo Testamento Que Nosotros Hemos Sido Redimidos O Se Comprados Por Alto Precio Y Que Ahora Dice Pablo Dice Vosotros No Sois Nuestros Vuestros Dice Vosotros No Sois Vosotros Sois De Dios Y Hay que Dice Nuestro Nuestro Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Quiere Decir Que Si Yo Soy De Dios Dios Tiene Autoridad Soberana Sobre Mí Y Yo Debo Vivir Para El Propósito Aunque El Propósito Sea Como De Juan El Bautista Que Se Me Corte La Cabeza A Mí Para Quitarme Del Medio Porque Ahora El Espacio Lo Debe Tener Él Porque Él Es El Cordero De Dios Pero Hoy Hay Demasiado Racionalismo Y El Que Más De Nosotros Ha Llegado Está Muy Lejos Porque A Mi Dios Me Reprendió Y Ahora Yo Me Do Cuenta Que Yo No He Estado Tan Entregado Porque Yo Hasta Ahí No He Llegado Y Yo Tengo Que Llegar Ahí Y Cuidado Sin Pasarle A Ezequiel Porque Yo Tengo El Nuevo Pacto Donde Yo Aprendí De Cristo Que Sudando Sangre Allí Cuando Su Su Alma Rehusaba El Conflicto Le Dice Padre Si Tú Puedes Salvar A La humanidad Por eso El Apóstol Dice Como Te Escrito Por Causa De Ti Somos Muertos En Todo El Tiempo Somos Considerados Como Ovejas Que Va El Matarero Por Causa De Ti Somos Muertos En Todo Tiempo Así Dicen Los Ministros Que En Realidad Son De Dios Digo Son De Dios Es Por El Texto Ustedes Son Míos Y Si Tú Eres De Dios Dios Hace Contigo Lo Que Él Determinó Hacer Y El Gozo Tuyo Decir Señor Que Mi Vida Sirva Para Lo Que Tú Quieras No Importa Que Tú Tengas Que Aumentar El Fuego Del Horno Si Eso Va Traer Gloria A Tu Nombre Y Cumplimiento El Propósito Tuyo Con Mi vida Yo Espero Que El Espíritu Este Mensaje Ahora Mismo Abata Por El Polvo Y Pise Y Humille Y Haga Olvidar El Espíritu Que Está En La Iglesia Hoy Ese Que Acabo De Escribir De Muchas Maneras Ese Espíritu Ese Espíritu Que Anda Tratando De Evadir La Responsabilidad Evadir El Sufrimiento Evadir El Precio Porque El Mismo Señor Jesús Nos Dijo Si A Mí Vuestro Señor Y Maestro Me Han Hecho Lo Que Me Han Hecho A Usted Le Irá Peor Porque El Siervo No Es Mayor Que Su Señor Hemos Inventado Un Dios Para Aplacar Nuestra Conciencia Hemos Inventado Un Dios Para Justificar Nuestras Debilidades Hemos Inventado Un Dios Para Vivir En Una Seuda Esperanza Hemos Inventado Un Dios Para Muchas Cosas Pero El Dios De La Biblia Es Soberano Y La Biblia Dice Horrenda Cosa Es Caer En Las Manos Del Dios Vivo Ahora Tómate Versículo Y Úsalo En Este Contexto Porque La Palabra Es Multiforme Y Aunque Esa Palabra Fue Dicha Para Decir Otra Cosa Voy A Tomar El Espíritu Esa Palabra Para Aplicarlo Usted Puede Caer En La Mano De Dios De Dos Maneras Como Un Vaso De Misericordia Y De La Otra Manera Como Un Vaso De Aflicción Para Lograr Un Propósito Y Ambas Cosas Son Honrosas Delante Del Señor Si Cristo No Se hubiera Sacrificado Usted No Estuviera Aquí Si el Grano De Trigo No Cae En Tierra Y Pasa Por Donde Pasó Allá Abajo No Hubiera Crecido El Árbol Que Dios Tiene En Usted Y En Todas Las Naciones La Iglesia Dale un Aplauso Al Señor Yo Quiero Decirte Que En El Plan De Dios Está Contemplado Que Muchos Van A Morir Porque Su Vida Va A Ser Vivir A Muchos Tertuliano Decía La Sangre De Los Mártires Es Semilla Y Se Refería A Que Cuando Un Mártir Moría Por El Testimonio De Jesucristo En Aquellos Días Por La Muerte Digna De Ese Hombre Que Moría Bendiciendo A Dios Y Dando Testimonio De Su Fe Y Sellándola Con La Muerte Se Levantaban Mil Personas Por El Testimonio De Fe Diciendo Quienes Son Estos Que Desafían A La Muerte La Consideran Como Nada Con Tal De Hablar De Ese Jesús Tú Y Yo Estamos Aquí Porque Cristo Murió Y Porque Los Apóstoles Todos Murieron Por El Testimonio De Cristo Y Porque Siempre Ha Habido Una Genealogía Con Ese Espíritu Que No Le Dice Al Señor Líbrame Sino Que Dice Como Cristo Ahí Está La Cruz Ahí Está La Cruz Y La Vergüenza La Separación Del Padre La Ignominia Y Para Esta Hora He Llegado Que Voy A Decir Padre Líbrame Ahora No Voy Hacia Allá Pongo Mi Rostro Hacia La Cruz Y Menoprecio La Vergüenza Por El Gozo Que Está Delante De Mi Que Es El Gozo De Ver Contento A Mi Padre Que Me Envió Porque Así El Puede Salvar Al Mundo En el Tiempo De la Restauración Debo Acabar En los Ministros Con Ese Espíritu Este Hombre No Solamente Perdió La Delicia De Su Corazón Que Era La Madre De Sus Hijos La Esposa De Sus Años Sino Que Por Obedecer A Dios Suprimió Su Dolor Y Aunque Por Dentro Se Moría La Obediencia Y La Entrega A Dios Era Más Fuerte Que Reprimir Un Sentimiento Dice Hice Como Jehová Me No Tiempo Ya De De Dejar Las Quejas De Dejar La Debilidad De Dejar Esos Recursos Psicológicos Baratos Que Hemos Inventado Para Sentirnos Bien Y Veamos La La dignidad de lo que es la soberanía y el plan de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero bienaventurado es que caiga en sus manos. El salmista decía en tiempos de aflicción, en tus manos están mis tiempos. Y mis tiempos es mi vida. ¿Acaso fue el barro a decirle al alfarero, por qué me das esa forma? No me gusta esa forma. Yo pensaba que te iba a hacer un base, lo que hiciste fue una tinaja. Primeramente el barro no habla. Y el siervo no tiene opinión, salvo la de su Señor. Tenemos que confiar en la intención de Dios. Tenemos que confiar en la bondad de Dios. Tenemos que confiar en la fidelidad de Dios. Tenemos que entregarnos en sus manos. Sabiendo que nadie que se ha entregado bajo su administración le ha ido mal. Porque a fiel es Dios, dice la palabra. Que no nos dará una prueba más grande que la que podamos soportar. Y juntamente con la prueba, dará la salida. Así que no importa. No le atribuya nada de tu vida a las casualidades, ni a las circunstancias. Si tu vida está administrada por Dios. No anda como el barco a la deriva. A la casualidad, a lo fortuito. Si tu un día entregaste la vida en manos del Eterno. Tu tienes que someterte a sus instrucciones. A su propósito. Atribuyéndole a Dios todo. Sabiendo que Él guía tu vida. Si obraste mal. Si obraste mal. Si crees que te equivocaste. Y por tu error te vino la consecuencia. Humillate delante de Dios. Y el hombre que se humilla delante de Dios y le agrada. Aún a los enemigos. Los hace estar en paz con Él. Jehová, el Dios del cielo, conviértenme trasvergüenzas en honra. Cuando nos sometemos y nos humillamos delante de Él. Dejemos todas esas explicaciones. Y sometámonos bajo la poderosa mano de Dios. No seamos tan débiles y sensitivos. Que para todo queremos huir o correr. Pelear con Dios. Zapatear. Hace dos semanas atrás. Cuando oí del logro de los científicos. Con hacer el mapa genético. De los genes. Del DNA. De los hombres. Naturalmente el cristiano que ve eso. Dice Señor. Los hombres están llegando a un límite. Muy peligroso. Están haciendo muchas cosas. Ya con la vida. Están haciendo planes. Con algo que le pertenece a Dios. Y que hasta el día de hoy. En todo el tiempo de la humanidad. Dios ha reservado para Él. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo. Hijo. Eso que ha pasado. No es todo lo que va a pasar. Me dice. Trata de interpretar. Las cosas que yo anuncié para los últimos días. La Biblia dice que las virtudes de los cielos serán como vidas. Interprétalo más que literal. La Biblia dice que va a haber operaciones satánicas. Y va a haber cosas. Que nunca vio. Se va a ver sobre. Se ha visto sobre la tierra hasta el día de hoy. Y el Señor me dijo. Tú crees. Dice. ¿Cuál tú crees que fue la razón por la cual yo hice la pregunta? Cuando el Hijo del Hombre venga. Encontrará fe en la tierra. Y me dice Dios. Esa pregunta. Mi hijo no explicó. Pero el buen entendedor sabe. Que por algo. Jesús no se alarma por cualquier cosa. Y él dijo. Cuando el Hijo del Hombre venga. Encontrará fe en la tierra. Y yo me hago otra pregunta. Los cristianos estos. Condicionales. Que no creen en la soberanía de Dios. Que todo es explicaciones. Que andan buscando por ahí. Hasta evaden el agua tibia. Que es una cosa que no me puedo quemar. Y que todo es. Microwee. Todo fácil. Todo sin problema. Y con esas filosofías. Que andan por ahí en la iglesia. Que se usan mal. Las promesas de Dios. Porque en vez de bendecirnos. Nos están maldiciendo. Estos cristianos. Resistirán. Lo que ha de venir. Si la fe fuera probada. Ustedes saben que los científicos. Han desafiado a Dios. Con su incredulidad. Y su ateísmo. Negando la creación. Diciendo que el universo. Y todo lo que hay. Fue. Fue. Resultado de una casualidad. De un accidente cósmico. Y todavía hemos resistido. Evolución. Y todo eso. Nos parece tonterías. Pero a la hora que el hombre. Comienza a penetrar en ciertas cosas. Y el tiempo. Siga pasando. Y todas esas fechas. Que nos han dado. Que el 2000. Que viene Cristo. Y todas esas fechas. Y todas esas fechas. Pasen. Y aparentemente. Se vayan. Todas esas explicaciones. Y tengamos que esconder. Todos esos libros escatológicos. Que nos dijeron. Que era en el 80. En el 70. En el 90. Y el 2000. Y llegó. Y no ha pasado nada. Y yo me imagino. Si la fe de usted. Que está condicionada. A todas esas cosas. Va a perseverar. Y cuando yo. Oye aquello. Y yo le dije. Señor. A mí no me importa. Que el cielo. Se mete en el infierno. A mí no me importa. Lo que pase. Si tú me das esa fe. Yo voy a seguir creyendo en ti. Aunque parezca el hombre más ridículo. Y más. Y más necio de la tierra. Y me vino la palabra de Job. En su aflicción. Yo sé. Que mi redentor vive. Y aún desea. Que ahí está mi carne. Con estos ojos. Yo veré a mi Señor. Amén. Y vive Jehová. En la presencia. De quien estoy. Que Jehová. El Dios del cielo. Quiere prepararte. Porque aquí viene en día. Dice el Señor Jehová. Que el que no tenga su pie. Firme la roca. Hoy firme en Dios. Y firme en la palabra. Por eso nuestra fe. Tiene que ser probada. Por el fuego. Para que pueda ser purificada. Y se vayan todas esas tiras. Y estamos. Y que de lo genuino. La escoria tiene que salir. Nosotros tenemos. El testimonio de hombres de Dios. Hombres que dice la palabra. Dieron sus vidas hasta la muerte. Tenemos 20 siglos. De testimonio de mártires. Que no solamente murieron. Porque morir no es nada. Es más difícil vivir por Cristo. Que morir por Cristo. Esa gente fueron torturados. Pedieron privilegios. Era. Como dijeron. Dijeron los mártires. Apenas se vive. Cuando se vive en tiempos cristianos. Porque los niños los mataban. Hasta 7, 8 años. Daban sus vidas. Pero perdían. Sus bienes. Eran discriminados. Tenían que vivir escondidos. Era. Hacía la vida insoportable. Por causa de Cristo. Y no estaban ahí quejándose. Todo. Todo lo contrario. Los leones en el circo romano. Nunca se pudieron comer un solo cristiano. Porque la vida dice. Que se apretujaban como gavillas. Y un león se comía la pierna de este. El brazo del otro. La cabeza del otro. Pero estaban tan unidos. Y cantaban un himno. Que es Apocalipsis capítulo 1. Al que nos amó. Y al que nos redimió. De nuestros pecados. Con su sangre. A él ofrendamos nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenemos que vivir. Vivir en este tiempo. Váyese tú a esa debilidad. Hay mucha debilidad. En nuestra fe. ¿Quién eres tú. Para altercar con Dios. ¿Acaso le ha ido bien. A alguien que alterca con Dios. Al final. No va a ser él su voluntad. Tú crees que tu debilidad. Le va a impedir a él. Hacer el propósito. Si Dios te eligió a ti. Sea como sea. Tú vas a hacer. Lo que Dios dijo. Que tú vas a hacer. Ven. No vengas tú. No vengas tú a Dios. Como Moisés. Diciéndoles. ¿Quién soy yo. Para ir a Faraón. Yo no sé hablar. Envíate a otro. Dios se enojó. Como se le dijo. ¿Y quién te dijo a ti. Que con tu boca. Que yo voy a hablar. Tu boca simplemente. Va a decir lo que yo le diga. Porque va a hablar soy yo. Amén. Yo voy a usar la vara esa. Pastoral tuya. Y voy a elegir la vara. Porque los egipcios. Menosprecian a los pastores. Y con una vara de pastores. Que lo voy a golpear. Por eso elegí la vara tuya. Pero no es con la vara tuya. Es con lo que está dentro de la vara. La vara de mi poder. Voy a humillar la gloria del Faraón. Y me voy a perpetuar. En la posteridad. Para que todos sepan. Que solamente hay un Dios. Y el que hizo los cielos y la tierra. Y el que humilla a los dioses. Amén. Amén. El Espíritu de Dios profetiza. Que desde ahora en adelante. Dios. Va. A matar. El deleite de tu corazón. Jehová va a matar. Lo que tú llamas el poderío. La gloria de tu poder. Jehová va a matar. Lo que es la delicia de tu alma. Porque él quiere ser Dios. Soberano. En tu vida. Amén. Que pide Jehová tu Dios de ti. Si no que ames a Jehová tu Dios. Y le temas. Se anda en todos sus caminos. Para que puede servir tu vida. Dime. Que es tu vida. Si no. Suceso. Semejante al de los animales. Crecer. Nacer. Crecer. Reproducirte. Y morir. Que vida. En este mundo. Por más éxito. Visible. Y aplausos. Y fama. Que haya obtenido. Puede decir. Que valió la pena vivirlo sin Dios. De que le vale al hombre. Si conquistar el mundo entero. Y perder su alma. De que le vale a un hombre. Tener todo. Y no haber vivido para Dios. La vida. Sin el propósito de Dios. No es vida. Juan perdió su cabeza. Pero su ministerio. Trajo gloria. Al nombre de Cristo. La grandeza de un ministerio. No se mide. Por el éxito visible. Las cantidades. Y los logros ministeriales. Sino por el grado de honra. Que ese ministerio. Aporta. Al nombre de Dios. Nuestra obediencia. Tiene que llegar aquí. Y a un pasado. Nuestra sujeción. Tiene que ser incondicional. Cuando el profeta salió. Dice que los judíos. Le hicieron una pregunta. Mira la pregunta que le hicieron. Dice el versículo 18. Hablé al pueblo por la mañana. Y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. O sea. Suprimí mi suspirar. No me puse luto. Me solté el turbante. Me calcé los pies. Comí. Comí. Pan de enlutado. Y dice el versículo 19. Y me dijo el pueblo. No nos enseñarás. Que significan para nosotros. Estas cosas. Que haces. El pueblo sabía. El pueblo sabía. Que Jeremías. Ezequiel. Estaba enseñando algo. Y muy serio. Porque ellos sabían. Que su mujer había muerto. Y él le dice. Hay. Los intérpretes. Este pasaje. En cuanto a la enseñanza. Hay. Muchos puntos de vista. Algunos dicen una cosa. Otros dicen. Pero yo creo. Yo le pregunté al señor. Y el señor me aclara. Y me dice. Que lo que el profeta quiso enseñar fue esto. Ellos. Estaban tan apegados. A la delicia de su corazón. A la gloria de su poder. Que era el templo. Y por eso. Rechazaban. Las predicaciones. De Jeremías. Y de Ezequiel. De que. Eso era absurdo. Que eso fuese destruido. Jamás. Jamás. Imposible. Y Dios le dice. La enseñanza es. Que eso iba a venir. De una manera. Tan violenta. Tan abrupta. Tan rápido. Como murió la mujer. La mujer del profeta. Tan rápido. Que no iban a tener tiempo. Para llorar. Ni para endultarse. Ni para nada. Y por qué. Porque iba a haber. Tanto asombro. Y tanta vergüenza. Que la vergüenza. Y el asombro. Le iban a impedir. El llorar. Y enlutarse. Para mí. Se le enseñas. Pero Dios dice ahí. Pero jimirán. Entre ustedes. En otras palabras. Delante de los caldeos. Porque. En aquellos días. Se creía. Que cuando. Tú vencías. A alguien. El Dios. Del vencedor. Era mayor. Que el Dios. Del vencido. Y los judíos. Se adaptaban. De que este templo. Este es indestructible. Jamás. Un enemigo. Mira. Ese de aquí. Ese. El rey de Asiria. Ese. Naqueret. No pudo entrar. De esta ciudad. Aquí no entra nadie. Entonces. Frente a la sorpresa. Y frente a la vergüenza. Delante de los enemigos. Se portaron como que. Y no. No pudieron. No pudieron. Llorar. Ni nada de eso. Algunos interpretan. Que era. Que era por la insensibilidad. De sus corazones. Pero yo me inclino. Más a pensar. Que era esto. Por comparaciones. Que hice con el profeta. Pero no. No es tan importante. La enseñanza. Que quiso enseñar. Eso no fue lo que me ministro a mí. Lo que tanto me ministro. Fue. La actitud del profeta. Hasta donde. Debe llegar. Mi obediencia. Hasta donde. Debe. Estar. Mi sujeción. A Dios. Ahí en una parte. Dice que Jeremia. Después. Que bueno. Ya después que se cumplió. Ahora puedo llorar. Ahora te puedo preguntar. ¿Por qué? Me sacrificaste a mi mujer. No lo dice la Biblia. Yo lo que sé. Que por dentro. El hombre estaba. Destrozado. Destruido. De dolor. Pero dice. Mi Dios. Me dio la orden. Que suprima. Mi suspiro. Ni eso va a salir de mí. Cuando Dios. Te manda a hacer algo. Te capacita. Para hacerlo. Dios no es un déspota. Dios. No es irracional. La Biblia dice. Que el amor. No hace sin razón. Y Dios. Es amor. Pero Dios nos quiere enseñar. A nosotros. A no cuestionar a Dios. Nos quiere enseñar. A no ser tan débiles. A no evadir. Las cosas que nos pasan. A hacerle frente. A atribuirle todo a Dios. En nuestras vidas. Y a decir. Señor tú sabes. Todas las cosas. Y todo lo que pase. En mi vida. Lo voy a ver. Como parte. De tu plan amoroso. Conmigo. Y cuando me mandes. A hacer algo. No importa el precio. Que yo tenga que pagar. Lo haré. En amor. Y me consolaré. En el resultado. Porque el fin. De la vida del justo. Es el bien. Porque dice. El bien. Y la misericordia. No se irán. Todos los días. De nuestra vida. Y la vida dice. Óyelo bien. Todas. Las sendas. De Jehová. Son misericordia. Y verdad. Para aquellos. Que le temen. Dilo conmigo. Y le dice. Todas. Las sendas. De Jehová. Son misericordia. Y verdad. Y verdad. Aquellos. Que le temen. Dale un aplauso al Señor. Ponte en pie. Dale aplauso a Dios. Esperamos que este mensaje. Haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104. 73. O visítanos. A nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.